Estas lágrimas han dado la vuelta al mundo, el llanto del norcoreano John Taese al cantar su himno ha conmovido a muchos, pero el verde de un gramado no solo ha sido testigo de emociones por el canto sagrado, está claro que en el fútbol los hombres también lloran y más si reciben la copa del mundo como sucedió con Pelé en Suecia 58, el otro astro también ha derramado lágrimas pero estas fueron al recibir la medalla de plata del segundo lugar en Italia 90, pero hay quienes han lamentado no llegar a instancias finales, en Alemania 2006 John Terry y Río Ferdinand no podían creer su eliminación, Portugal había sido su verdugo pero la alegría le duró solo 4 días, Cristiano Ronaldo disfrazaba su tristeza con aplausos al momento de su despedida del mundial pasado, pero siempre hay alguien más fuerte de este emperamento y Chilaver demostró serlo, el paraguayo levantaba a sus compañeros luego de un maldito gol de oro, las lesiones también son tristes, Messi quedó fuera de la Champions del 2008 por una rotura muscular y cómo olvidar a Ronaldo que luego de una larga recuperación volvió a lesionarse a solo minutos de su vuelta, a veces la tristeza roba palabras y de seguro lo seguirá haciendo.